Desde el barrio de los sonidos, León, Guanajuato, México Julián Ramírez, sonido pirata Sound, pirata Pirata El rey de los siete charcos Julián Ramírez Comenzamos Pirata Hola que tal amigos, te saluda Freddy y el gallo Sonideros al grito de guerra Así es mi Freddy, la verdad es que estamos muy gustosos La verdad es que es una alegría muy padre la que se vivió hoy mi Freddy Más la sorpresa que nos dio mi gran amigo Y data mi Freddy A ponerle sabor y que siga la fiesta Viene, viene para toda la bandera Cumbiambera, sonidera Que en la baila, que en la goza Y en la pista En la pista se destroza Que baile Ciudad Cerdán Toda la familia Ramos Hoy con el pirata La señora Pago La señora Pago Siempre para allá Siempre para acá Siempre para allá Siempre para acá Para allá, para acá Para allá, para acá Bócale sabor Julián, nos dejaste con la boca abierta Algo que nunca habíamos visto La verdad Sacaste lo humilde Lo sencillo Y esa pasión que siempre traes Mi Julián, la verdad Mi respeto de parte del canal Sonideros al grito de guerra Y una vez más Teniéndote ante las cámaras De Freddy y el gallo Así es mi Freddy No, pues el gusto es mío Freddy De estar contigo una vez más Con el Freddy y el gallo Y toda tu gente Todos seguidores de Sonideros al grito de guerra Un gusto Para mí es un gusto Este, su apoyo Les agradezco su apoyo Y más que nada Reciban un cordial saludo De sonido pirata Así es mi Freddy Aquí andamos una vez más contigo Julián, la verdad Te, a todo mundo Dejaste boquiabierto Con el gran detalle Que hiciste Creo que sigues mostrando Humildad No se te ha No has perdido el piso Y eso es algo Que se admira La verdad es que Nosotros Bueno, yo no había visto Eso, no mi Freddy Así es mi Julián La verdad es que Sucedió un acontecimiento Que mucha gente fue testigo Cuando él empezó a decir Y el día de hoy Le vamos a enseñar Un bonito regalo Y le vamos a dar Su patadita de la suerte Mi catalito de sonido ¡Incale! ¡Incale! Le vamos a dar su patadita Hermano Nos vamos a aventar La dorada papá O la de O la de bellos recuerdos Que se arme Para que mañana Mi canalito Freddy No la viente A YouTube Para que Nos vamos a invitar A que se suscriban A la página oficial De Freddy Y los sonideros Al grito de guerra Que mi respeto Es para ellos Donde quiera Me los encuentro Andan por toda La república mexicana Ese carajo Freddy Y el famoso gallo Y toda su gente Que lo acompaña En lo que iba a pasar Y que iba a suceder Pues mucha gente Se acercó con los celulares Y mucha gente Se acercó a la cabina Porque Pues nadie se esperaba Lo que sucedió Julián Pues así es Mi Freddy Mira En este caso Pues Me gusta transmitir Alegría Ambiente Y en esta ocasión Le tocó a mi amigo Mi carnalito de sonido King Kaleino Que lo vi por ahí En un video Que Pues como trabaja Con su diadema Con su diadema Mira que bonito Dice Ritmo de trompetas Ritmo de trompetas Que lloren las trompetas Se llama Se llama bonita Pero mentirosa Y dices tú Pues se siente bonito Que lo apoyen a uno A mi me han apoyado A mi también Me han regalado micrófonos Este En esta ocasión Me tocó Apoyarlo a él A mi amigo King Kaleino Que ahorita lo vamos a mostrar Me imagino que si Lo vamos a mostrar aquí Vamos a invitar A que pase mi amigo King Kaleino Por favor aquí Que se venga Que se venga mi amigo Aquí está nuestro amigo King Kaleino Que el día de hoy Este Te felicito Y yo como te dije hace rato Te voy a dar la patadita De la suerte Usted echele ganas Hermano Si se puede En el video este sale Con su Con su diademita En hoy Suena la cunha Habla de bonito Con sabor La chichuca Se la aventó Con un micrófono Y que me ha regalado De corazón De sonido Pirata Para usted Canalito De sonido King Kalei El cual El cual Lo vamos a invitar A trabajar Esa canción Donde vamos Aventando A dos voces Hermano A tres A bien el barrio En tres Pero antes que nada Le quiero decir Mucha suerte En ese ambiente Que de verdad No es fácil Hermano No es fácil Pero tampoco Es imposible De verdad Este es un trabajo Bien riesgoso Bien costoso Bien sufrido Pero que bonito Es ver a la gente Bailar Verlos alegres Verlos contentos Y en esta ocasión En esta ocasión Me toca Darle un regalito De corazón De sonido Pirata Para usted Y que mejor Ante las cámaras De Freddy Y mucha gente Que está viniendo El día de hoy De todo corazón De sonido Pirata Le tengo este regalito Para usted Amigo Mucha suerte Que Dios Me lo bendiga Y échale ganas Y un fuerte aplauso Para nuestro amigo Que inicia su carrera En ese medio ambiente Y su dinero King Calay Échale papá Porque nos vamos a meter A Lorana A tres voces King Calay Va a recibir También que el aplauso Que se escuche bonito El aplauso Ese micrófono De todo corazón De sonido Pirata Para King Calay El cual Le vamos a dar Su patadita Su patadita De la suerte Échale papá Sáquelo Sáquelo Porque de una vez Va a hablar Con ese micrófono Usted a partir De ese momento Queremos Que empiece a trabajar Lleve la alegría A su gente A sus seguidores A su público Hoy en esta noche Que mejor En ese lindo momento En ese lindo lugar Donde estamos compartiendo El escenario Con el barrio A ver hermano Caléselo de una vez ¿Me vas a quedar? Bueno, pues me diga Sin palabras Hermanos Regalando un fuerte aplauso Para el sonido Pirata Que si Están en la cima Se acuerdan De los que estamos Empezando La neta La neta Pues nosotros De verdad Me dejó Sin palabras Muchas gracias Por este bonito Detalle Ya tenemos Uno igual Mira Diferente color Pero Pues ven A seguir haciendo Lo mismo De verdad Muchas gracias A sonido Barrios Que está presente Con nosotros Por prestarnos Equipo de trabajo Y a la gente Que nos invitó A la señora Mago A Cachorro Y a toda la banda Que está presente Con nosotros El cual quiero Que le eche ganas Y como le dije Hace ratito Hay quien vive De sus sueños Pero también Hay quien sus sueños Los hace realidad Elegimos un jale Que es bien Costoso Riesgoso Sufrido De todo trae Pero lo bonito Es ver a la gente Bailando Y te felicito Mucha suerte Quincalei Aquí en Ciudad Cerdán Ese micrófono Fue de corazón Para usted Mi hermano Échale ganas Y que mejor Que ahorita Me encuentro A Freddy Que todo México Se encuere No, la verdad Pues estamos bien felices Y bien contentos Pues estamos trabajando Acá en casa Con nuestra gente Recibiendo a la gente De León Guanajuato Que nos viene a visitar Por primera vez Pues también Con los grandes amigos De Sonideros Al grito de guerra De verdad Hace rato Yo creo que me levanté Las lágrimas Carnal De la emoción La neta Porque había Un chingo de vana ¿Qué sentiste? O sea, di la neta ¿Qué sentiste? Porque mucha gente Se quedó Sí, no No, pues yo soy uno De esos, carnal Que se quedaron La neta Con la boca abierta Porque, pues ¿Cuándo te vas a imaginar? ¿No? ¿Qué te vas a esperar? ¿Lo esperabas? No, pues no, carnal ¿Cuándo? ¿O quién ha regalado algo? Y sobre todo Que cuando terminó La participación De Julián Y tu participación Pues nos comentaste Que había sido Muy criticado Te hicieron memes En tu estilo de Que habías aparecido En algún video Y la gente Te empezó a ver Y la diadema Y te comparaban Con el que Llévalo Y trále Y tal Y te doy el otro Es de vender cobijas ¿No? Sí, la neta Tenemos, bueno Y grabamos un video Canal donde Ocupaba yo Un micrófono de diadema Y pues la banda Ya veas ¿No? ¿Cómo es? Y hicieron un video Donde Recortaron ese video Y lo pusieron De meme Y pues te doy este Y te pongo el otro Y aquí y allá Y la neta Otro 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 50 ¿Quién lo quiere? Ahí te paga La patrona De ese lado Agárrate mi amor Digo Leonor Carita muchacho Abusado No les vaya a sacar un hijo Sin un ojo Échale otro Vendo el otro Vendo el otro Ya ni modo Canecas bolsas Se aprietan Como tu hermana Secretario Cuando la traigo Bailando Allá En la Acapulco Échale otro Échale otro Échale otro Échale otro 50 Uno más Allá Híjole Ahora sí me agarraron Canejo Ahora sí Me agarraron La patrona De ese lado Voy a dar el último Nomás porque estamos saliendo Estamos saliendo En el canal de las estrellas Son un chingo de críticas malas Pero Pues Nosotros lo tomamos Como algo bueno Al seguirle dando No por eso nos desanimamos No por eso dijimos Ah pues ya no quiero No Al contrario Acá andamos dándole Y pues la neta Bien contentos Y bien felices De estar trabajando hoy Con el sonido pirata Más que nada Es una motivación Yo creo que Julián lo hizo Como que Te vio las ganas Como que dijo Hoy yo creo que voy a apoyar a la gente Como a mí me apoyaron Ahora me toca regresar la papa Sí La verdad sí Bien agradecido Que estamos De parte De su servidor Sonido King Calay Hasta León Guanajuato Con sonido pirata Por el grande regalo Ya lo van a ver Como lo estrenamos El micrófono naranja La verdad Chulada Ya es como el que usa Sonido pirata Y pues ya no vamos a usar El de diadema La verdad Ya vamos a ver con todo Oye mi Julián ¿Y qué? ¿Piensas regalar otro micrófono? Porque la gente se va a quedar Ay pues ya está regalando Micrófonos ¿Qué puede pasar Julián? Fíjate mi Freddy Que esto no es nuevo Fíjate que yo Siempre Por ejemplo Ahorita acabo de llevar Unos Jorvis originales Y ya le dije ahí Que para los que van empezando Se van a ir Esos pirata Jorvis O sea esto no es nuevo A mí pues por decirlo así A mí me gusta Como en este caso En esta ocasión Aquí a mi amigo King Galay Pues se lo merecen El micrófono Porque pues Si se vale Mi Freddy A mí en un momento Mira yo La verdad mi gente Me ha echado la mano También mi gallo O sea gente Me ha echado la mano Freddy O sea ¿Y por qué no volverlo a hacer? O sea ¿Por qué no? Mientras se pueda Y de la manera Pues que a mí también me apoyan Pues por qué no apoyar A los demás ¿No? Pues todos tenemos sueños Freddy La verdad hemos tenido La oportunidad Desde que lo conocimos Pues coincidir con él En varios eventos Formar más que Compañeros de trabajo Hemos logrado ser amigos Y pues la verdad Esta es su casa Su canal Y para todos los sonideros Para todos los cineros La verdad es que Tú más que nadie lo sabe No nos cotizamos Tenemos un gran repertorio En el canal Tenemos mucho sonido No nada más Somos exclusivos Absolutamente de nadie Esta es su casa De todos los sonideros Sin importar Qué tan pequeños Y qué tan grandes sean La verdad Bienvenidos Y siempre estarán Con los brazos abiertos Por parte de Freddy y el gallo Pues yo creo que No los queremos Alargar más La verdad El video Dice más que mil palabras Y fue un gusto Haber asistido A este evento En Ciudad Cerdán Testigo Testigo Que es más Es más En todos mis bailes Llegan bien Altos sonidos Sonidos Que mi pirata Quiero aventarme Un tema con usted Yo voy empezando Usted métase A la cabina Y véngase Tu viste ahorita Otro sonido más Hablo conmigo Otro sonido más Así es un guita ley Ándale guita ley Y vuelve la que vuelve la que vuelve la Y un guita ley ¡Una! ¡Vamos a la pilota! ¡Vamos a la pilota! ¡Ese es la cabana de los máximos pilota! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Ese es mi cabana de los máximos pilota! ¡Echale bandera! ¡Echale bandera! ¡Ese es la bandera! ¡Ese es la bandera! En todos los lugares que he tocado Freddy Siempre se me arriman chavos Y se van bien gustosos De verdad Y eso es lo que a mí me gusta Que se vayan contentos Freddy Y así va a ser mi gallo Vamos a echarle ganas Vamos a apoyar a los demás compañeros sonideros Que van empezando Tienen la oportunidad O sea hay millones de gentes Millones de fiestas Mira pa' todo salió el solecito Mi Freddy Mi Freddy pa' todo salió el solecito Y échale ganas mi quincale Y si se puede papá Usted aviéntese con ganas Con ganas Ahora que te dé unas palabras a ti ¿No? O sea no que te dé un beso Pero que sí te dé unas palabritas ¿No? No mira Yo creo que Todo Ciudad Cerdán Brother Lo vio Yo me quedo Te lo dije Cuando agarré el micrófono Güey Te quedas sin palabras Porque pues es algo que Que lo estamos viviendo Hay un sonido que Apenas estamos empezando Que todos tenemos el sueño De llegar a ser Un pirata La neta La neta Esta es nuestra Nuestra idea Nuestro sueño De antemano Muchas gracias Ciudad Cerdán Lo vio Mucha gente Que estaba presente Gracias que nos acompañó Y pues Que bueno que estaban las cámaras Porque Es que la gente se entere La neta Que todavía hay gente buena Que todavía Hay personas Que apoyan el movimiento sonidero Y no como muchos Que cierran las puertas A que no crezcamos Gracias pirata Gracias también A todos ustedes Grandes o pequeños Somos hermanos Gracias hermano De verdad De antemano Freddy y el gallo Sonideros Aquí toda guerra Suscríbete Porque para nosotros No importa el color De raza Lenguaje O idioma Lo que es más importante Para nosotros Es tu diversión Tu alegría Y tus emociones Por eso somos el sonido Que te ofrece lo que tiene Humildad Corazón Sencillez Alegría Sueños Esto es lo que representa Sonido Pirata Julián Ramírez